¡Ay, mira cómo les tira eso a la gente! Son infiltrados, tiene chaleco antibalas, tiene chaleco antibalas. ¡Estamos haciendo historia, carayños! ¡Estamos haciendo historia! ¡Estamos haciendo historia, carayños! ¡Somos misión media! ¡Mira, Dios mío santo! ¡Ay, no, y no les va a importar pisarlos, nada! ¡Ay, no, qué hijo de... ¡Ay! ¡Atención Cartago, mucha atención Cartago! Noticia de última hora, arden llamas en calle Puerto Caldas. Al fondo escuchan detonaciones de la Policía Nacional. ¡Fuego! 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 Gracias.